Exactamente, hoy nosotros éramos anexo de Vicuña McKenna y hoy pasamos a hacer IPEN 421 de Tosquita y vamos a tener a cargo el secundario de Washington y Colonia de Argentina, así que hoy están poniendo en funciones a la nueva directora. ¿Dónde es la directora? Mirá, creo que de Tosquita, no quiero dar nombres todavía porque hay varios candidatos, pero creo que va a ser de Tosquita. Eso beneficia mucho a lo que hay de Tosquita, ¿no? Exactamente, porque siendo gente del pueblo, le agarra cariño, como quien dice, y se aboca a eso, así que yo creo que va a ser beneficioso para nosotros. ¿Ese es un tema que usted venía trabajando desde hace tiempo? Sí, hace mucho tiempo que nosotros lo veníamos trabajando, bueno, por debajo como quien dice el poncho, pero bueno, hoy tenemos la suerte de que se haga realidad esto, ¿no? Seguramente que sí, y bueno, ¿y cómo es la familia educativa? ¿Los chicos están sumándose con esta idea? ¿Les cae bien? ¿Van muchos chicos al secundario? Sí, sí, por la matrícula que teníamos, ya podíamos... Gestionar. Nosotros el IPEN, viste... Sí, propio. Propio, entonces, la inspectora y gente del Ministerio de Educación, bueno, haciendo gestiones, logramos esto, ¿no? Bien. Luis, usted, por el solo hecho de ser intendente, conoce, bueno, todas las realidades de Tosquita, y la parte educacional, ¿cómo están? Está bien. ¿Está bien? Y yo creo que va a mejorar un montón, porque allá al ser propio, ¿no es cierto? Ya nosotros también, la municipalidad se va a ver involucrada, y entonces yo creo que esto va a ser beneficioso para los alumnos y para el pueblo también. Claro. Luis, lo saco de la parte educativa, en la parte municipal, ¿cómo está con los empleados? ¿Se paga en tiempo y forma, aguinaldo, todo lo demás? Sí, nosotros al día 25 ya pagamos sueldo y aguinaldo, así que eso está... Te puedo decir que la finanza de la municipalidad siempre la hemos tratado de tener bien, viste, y los sueldos son lo primordial para que los empleados puedan cobrar en tiempo y forma, y bueno, y no haya problemas, ¿no es cierto?, de pago. De esa manera mantiene al empleado contento de saber que su trabajo se vea remunerado en tiempo y forma. Exactamente, ellos saben que antes de fin de mes están cobrando los sueldos, y bueno, y entonces después ha sido bien administrada la municipalidad, nosotros nunca hemos sufrido, viste, apuro de finanzas, nada, viste, así que bueno, en eso estamos muy conformes. Bien, la última, Luis, ¿alguna obra que esté en proyecto que todavía no haya comenzado a realizarse y que esté ahí en carpeta? Bueno, mira, ahora lo primordial, siendo que somos IPEN, vamos a tratar de sacar el edificio para el secundario, que todavía se está haciendo en la escuela primaria, entonces queremos a ver si el secundario tiene su edificio propio, y bueno, así que estamos abocados a eso también. ¿Eso con la nación y provincia? Más de todo con provincia, viste, creo que va a ser con provincia, así que bueno, vamos a tratar de hacer las gestiones posibles para que eso sea una realidad.